Sí, sabemos que es un equipo que está en un buen estado de forma, como tú dices, encaja poco, materializa mucho. Sabemos de la exigencia del partido, todavía no ha perdido ningún partido y al final va a ser un partido complicado, sobre todo por también la superficie, el CEP natural, pero bueno, si al final queremos dar ese paso que nos haga mejorar la clasificación y a nivel de sensaciones, yo creo que es el mejor rival para poder ganar. Bueno, normalmente yo creo que los rivales que también han empatado, creo que le hacen un partido más en bloque bajo, un partido que a ellos no les gusta jugar y creo que eso siempre es difícil, cuando recibes a un equipo que solo busca tu error y que no propone nada, pues es mucho más difícil materializar las ocasiones. Bueno, nosotros vamos a ir a buscar el partido del minuto uno porque sabemos que ganar ese partido nos daría un plus a nivel anímico y a nivel de la clasificación, sabemos de la dificultad porque también tenemos buenos jugadores, pero bueno, nosotros nos centramos en nosotros y en seguir mejorando. No, al propio Gospi, yo creo que si nosotros somos capaces de coger nuestro mejor nivel con los jugadores que tenemos, creo que daremos un salto cualitativo a nivel de la clasificación, a nivel de sensaciones y en eso nos centramos, en mejorar lo que tenemos. Está claro que enfrente tenemos un rival y que tenemos que intentar meterle mano de la mejor manera posible, porque seguro que tiene puntos débiles, pero ahora mismo nuestra mejora está en nosotros mismos y mejorar los estados de formas y a nivel individual y a nivel colectivo.